Ven a Radio Madrugada Si estás sola en la ciudad Sin moverte de tu habitación Conectando en la frecuencia De las voces de la noche Ponte el mundo de almohada Soñarás mejor No estás sola Alguien te ama en la ciudad No tengas miedo Que la alborada llegará No estás sola Te queremos confortar Sal al aire Cuéntanos de lo que vas La noche es así Niña No olvides sonreír Que mañana empiezas a vivir Oh, yo, yo No olvides sonreír La nana de la luna llena, tocaremos para ti Y en tu cama el sueño bailará Flotará entre confidencias, entre anónimas descargas Ven a radio madrugada, te sentirás mejor No estás sola, alguien te ama en la ciudad No tengas miedo, que la alborada llegará No estás sola, te queremos confortar Sal al aire, cuéntanos de lo que vas La noche es así, niña, no olvides sonreír Que mañana empiezas a morir La noche es así, niña, no olvides sonr�